Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Luego de reconocer que el problema de la inseguridad en Michoacán Sigue siendo un problema serio El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana Roberto Campas y Frián Declaró que el comportamiento delictivo Tiene una tendencia a la baja en el Estado En entrevista, el funcionario federal recalcó que el comisionado Alfredo Castillo Cervantes debe seguir al frente de la seguridad en Michoacán Al encabezar en Morelia el desfile del 249 aniversario Del natalicio de José María Morelos Campas y Frián detalló también que el 70% del recurso que corresponde al Estado En materia de prevención ya fueron entregados Y que se espera que en los próximos días se pueda acreditar el 30% restante Para Quasar TV, Héctor Moreno